Hola niños de tercero, bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy vamos a ver el tema multiplicación por dos cifras. El martes vimos por una cifra, hoy vamos a ver por dos cifras. ¿Listo? Entonces por favor pongan mucha atención para que sea súper fácil y no se me vayan a confundir. ¿Listo? Para multiplicar por dos cifras, lo que debemos hacer es descomponer los números y usar la propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva nos llevaba a entender que un factor puede distribuirse respecto de una suma o de una red. Entonces empieza a descomponer, ¿listo? Multiplicamos primero por las unidades. Entonces, ¿cómo así las unidades? A ver, esto explico. Vamos a poner primero por acá las líneas para empezar a hacer los ejercicios. Entonces, a ver. ¿Cómo así las unidades? Esta es la unidad. Y esta es la decena. ¿Listo? Empezamos a multiplicar por las unidades. Entonces, después por las decenas y después se suman los productos. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, empiezo. Voy a hacerlo con otro color para que me puedan ver. ¿Listo? Empiezo a multiplicar las unidades. Que viene siendo el 6. Entonces, multiplico 6 por 8. 6 por 8 me da 48. Entonces, pongo el 8. Perdón. El 8, que es la unidad, acá. Y el 4 es decena. Lo pongo en la casilla de decenas. 6 por 3. Ahora sí. Recuerden, primero unidades, después decenas, después centenas. Siempre es de derecha a izquierda. ¿Ok? De aquí para allá. Vamos a superar una flecha. ¿Listo? 6 por 3 me da 18. Más 4, 18. 19, 20, 21 y 22. Entonces, va a haber 2 en las decenas. En la casilla de decenas. Y el otro 2 en la casilla de centenas. Ahora, 6 por 5. 6 por 5, ¿cuánto me da? Me da 32. Perdón, 30 más 2, 32. ¿Listo? Ahora, con otro color, vamos a multiplicar las decenas. En este caso es el 1. Entonces, empiezo a multiplicar 1 por 8. Todo número multiplicado por 1, ¿cuánto me da? 8. Pero entonces, ya no voy a poner en este espacio, sino que me voy a correr. Voy a empezar a escribir los resultados desde las decenas, que es la segunda casilla. ¿Ustedes recuerdan esto? Centenas, decenas y unidad. Esto lo decían los niños cuando van en transición. Esto. Entonces, el número que va acá es la unidad. El que va aquí es la decena y el que va acá es la centena. Esto ya no necesitamos hacerlo porque esto ya está más que sabido. Así que, como esta es la unidad, esta es la decena y esta es la centena, el 1 es decena. Bueno, no lo vamos a poner en la casilla de unidad. Vamos a pasar a empezar a escribir en la decena. 1 por 8 me da 8. La segunda es la casilla de decenas. ¿Bien? 1 por 3 me va a dar 3. Todo número multiplicado por 1 me da 1. Y 1 por 5 me dará 5. Ahora, dice que después de multiplicar, dice, se suman los productos. Entonces, ahora hay que sumar. 8 más nada, pues me da 8. ¿Cierto? 2 más 8 me da 10. 0 y llevo 1. Y en el mismo tiempo. 2 más 3, 5. Más 1 que llevo arriba, 6. Y 5 más 3 me da 8. O sea que 538 por 16 me da 8608. ¿Listo? Vamos a hacer otros dos ejercicios, no se preocupen, porque estamos aprendiendo. Listo, entonces. Para hacer una multiplicación de forma vertical como tengo esta acá. Vamos a hacer lo mismo. Empiezo por la decena, que es el 5, a multiplicar número por número, empezando, perdón, que la decena, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. Y empiezo también, después por la decena, después por la decena y después por la decena. Entonces, 5 por 3 me da 15. 5 y llevo 1 sobre el 8. 5 por 8 me da 40. Más 1, 41. 1 y llevo 4 sobre la centena. 5 por 4 me da 20 más 4, 24. Como ya no tengo más números allá, pues ahí se los pongo completos. ¿Listo? 2,415. Ahora, voy a multiplicar por la decena, que es el 2. Empiezo. 2 por 3 me da 6. Pero recuerden que no voy a poner en la casilla de unidad, sino que voy a empezar a escribir en la decena. 2 por 3 me da 6. 2 por 8 me da 16. 6 y llevo 1, que pongo sobre el 4. Y 2 por 4, 8 y 1 me va a dar 9. Voy a sumar los productos. Sumemos. 5 más nada. Aquí recuerden que cuando empiezo a multiplicar por la decena, no pongo, no pongo el resultado en la unidad, sino en la decena. Esto es muy importante. Entonces, si ustedes empiezan a poner acá el 6, el número les va a cambiar totalmente y el resultado va a quedar incorrecto. ¿Listo? Entonces, ahora sí. 1 más 6 me da 7. Y 4 más 6 me da 10. Pero hoy llevo 1. 2 más 9, 11 más 1, 12. Entonces son 12.065. Quiere decir que 483 por 25 me da 12.075. ¿Listo? Último punto. Entonces niños, por favor recuerden. Esta casilla es unidades. Esta casilla es decenas. La tercera casilla es centenas. Lo mismo abajo. Estas son unidades y estas son decenas. Por ahora estamos trabajando dos fices, no hay centenas. ¿Listo? Siempre es igual. Siempre, siempre es igual. Sumen, resten, multipliquen, dividen, siempre es igual. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. Primero que la unidad la multiplico por todos los números, empezando también por la unidad que es el 8. 4 por 8 me da 32. 2 y llevo 3. No se preocupen, los de tareas los van a hacer ustedes polígicos y ya tienen que ejercitar las tablas. 4 por 2. Ahora por la decena. 4 por 2 me da 8. Más 3. 11. 1. Llevo 1. 4 por 3. 12. Más 1. 13. Como ya no hay más números hacia allá, pues ahí se lo pongo perfecto. 300 euros. Ahora voy a empezar a multiplicar por la decena que es el 3. Recuerden cómo hacemos debajo de la casilla de unidad. No ponemos. Cuando empezamos a multiplicar la decena, no pongo el primer resultado bajo la unidad. ¿Listo? Me corro una casilla hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda. 3 por 8, 24. El 4 iría acá, porque debajo de la unidad no, porque estoy empezando a multiplicar decenas. ¿Listo? 3 por 8, 24. 4 y llevo 2. 3 por 2, 6. Y 2 que llevo 8. No llevo nada. ¿Cierto? Y 3 por 3 me va a dar 9. Tampoco llevo 1. El 9 va debajo del 1. ¿Qué me quedó? Muy grande el 8. A ver. El 8 va debajo del 3. Y el 9 va debajo del 1. Porque a la hora de fumar, tiene que quedar recto. Ahora sí. El 2 más nada, porque recuerden que aquí no se pone nada. Recuerden muy bien, esto es muy importante. Ahora sí, 1 más 4 me va a dar 5. 3 más 8 me va a dar 11 y llevo 1. 1 más 1, 2 más 9. Quiere decir que 328 por 34 me da 11,152. ¿Listo? ¿Listo? Es muy importante, mis niños, que recuerden lo de las unidades, lo de las decenas. Cuando empiecen a multiplicar el número de decenas por el número de decenas, no ponen el primer resultado bajo la unidad, sino en la decena y hacia la izquierda. Por favor, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Esta es la clave de la multiplicación. Es más, vamos a poner por aquí, aunque eso ya lo pusimos la vez pasada, de derecha a izquierda. Voy a ponerles hasta una flechita para que no se les vaya a olvidar esta parte. O sea, de aquí para acá. Hacia allá. Empezamos a multiplicar hacia allá. Por eso primero fue el 8, después fue el 2 y después fue el 3. Hacia allá. ¿Listo? No se les vaya a olvidar esto. Bueno. Vamos a irnos al libro. En el libro hay una cantidad de ejercicios que nos van a ayudar a repasar. Para practicar. ¿Listo? Vamos a desarrollar la página 43 del libro. Vamos a irnos al libro. Bueno. Estos son los ejercicios. ¿Listo? Página 43. Vamos a hacer estos ejercicios. ¿Listo? Bien. Entonces dice, utiliza la descomposición de números y la propiedad distributiva para realizar las siguientes multiplicaciones. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Unidad 6. Empezamos. 6 por 5, 30, 0 y llevo 3. ¿Ok? 6 por 3, 18 y 3, 19, 20 y 21. ¿Listo? Como ya no tengo más números acá, ya ahí pongo el 21. ¿Sale? Ahora por 1. 1 por 5, 5. Pero no debajo de las unidades. Recuerden, debajo de las unidades no. Debajo de la casilla de escenas, que es la de la mitad. O la segunda, de derecha e izquierda. Y 1 por 3, me da 3, porque todo número multiplicado por 1, me da el mismo número. Ahora 1. 0, más nada, 6. 1 más 5, 6. Y 2 más 3, 5. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ven qué fácil es, mis amores? No se me vayan a confundir. Siguiente ejercicio. 59 por 12. La unidad es 2. Empieza multiplicando la unidad, que es 9. 2 por 9, 18. 8. Llevo. 1. 2 por 5, 10. Y 1, 11. Recuerden que como no hay más números aquí, ya saben que pasa. Ponemos el 11 completo. ¿Listo? Ahora vamos a multiplicar por 1. 1 por 9, me va a dar 9. No pongo debajo del 8, porque es la casilla de unidades. Y estoy con las decenas, que es este número. Recuerden, este, unidad, decenas, unidad, decenas. Siempre es igual. ¿Vale? Es súper clave. Ahora, 1 por 5, pues 5, ¿cierto? Porque todo multiplicado por 1 me da el mismo número. Ahora sumamos. 8 más nada, 8. 1 más 9, 10. 0. ¿Llevo cuánto? 1. Y 1 más 5, 6 más 1, 7. 1, 8, 8, 8, 8. ¿Bien? Súper, súper, súper fácil. Siguiente. 22 por 20, perdón, 23 por 22. Lo mismo. Unidad multiplicando. Unidad, 2 por 3, 6. Unidad multiplicando decenas, de este lado, 2 por 2, 4. Ahora, decenas multiplicando unidad, 2 por 3, 6, pero lo pongo en la casilla de decenas. Estoy multiplicando por decenas, que es este de aquí, 2. 2, y decenas multiplicando decenas, 2 por 2, 4. Sumo. 6 más nada, 6. 4 más 6, 10. 0 y llevo 1. Y 1 más 4, 5. ¿Listo? ¿Bien? Bueno, siguiente ejercicio. Unidad, ya saben, 5 por 9, 45. 5 y llevo 4, que pongo sobre la siguiente casilla, que son las decenas. 5 por 8, 40. Más 4, 44. Siguiente. 1 por 9, 9. Ya saben el tema de la casilla de unidad. Cuando empiezo a multiplicar por decenas, no la ocupo. Y 1 por 8, 8. Suma los productos. 5 más nada, 5. 4 más 9, 13. 3, llevo 1. 4 más 1, 5 más 8, 13. 1,336. ¿Listo? Cuando yo digo 5 más nada, es porque aquí no hay nada. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, ahí está. Los ejercicios. Bien. Debo borrar porque miren lo que pasa si yo no borro. Miren lo que pasa. Entonces, nos vamos a confundir. Listo. Punto número 2. Comprender el enunciado. Le voy a responder. La rana en Goliath, está la ranita Goliath. Mide aproximadamente 30 centímetros. Y puede saltar hasta 10 veces su tamaño. Si un niño de 130 centímetros saltara 10 veces su tamaño, ¿cuántos centímetros saltaría? ¿Qué debo hacer? Entonces, pongo los datos. 130, que dicen que mide el niño, por 10 saltos que el niño va a dar. Hacemoslo hacia abajo porque ahí no me cabe. Mentira, eso aquí tampoco me cabe. ¿Ves? 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 Listo, ahora sí. Igual. Bien. Entonces, miren, ¿qué sucede cuando yo multiplico por 0? 0 por 3, perdón, 0 por 0 me va a dar 0. 0 por 3 me va a dar 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0. Y 0 por 1 me da 0. Entonces, como me va a dar 0, no es necesario hacer eso. Sencillamente, no multiplico el 0, empiezo a multiplicar por el 1. 1 por 0 me va a dar 0. 1 por 3 me va a dar 3. Y 1 por 1 me va a dar 1. Pero resulta que este 0 sí es de unidades. Entonces, este 0 iría acá. 1,300. Supongamos que lo hacemos con el 0 como lo veníamos haciendo para que no se me vayan a confundir. 0 por 0, 0. Miren lo que voy a hacer. 0 por 3, 0. Y 0 por 1, 0. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora por 1. 1 por 0, 0, pero no en las casillas de unidades y en la decina. 1 por 3, 3. Y 1 por 1, 1. Entonces, la línea es 1. 0 más nada, 0. 0 más 0, 0. 0 más 3, 3. Y 1 más nada, 1. 1,300. ¿Listo? ¿Por qué? De pronto, mientras cogen un poquito de ritmo, de pronto sí es bueno que hagan esto para que no vayan a olvidar ese 0. Y vayan a poner 130. ¿Listo? Se pueden olvidar de ese 0 y hacer la diferencia. No es lo mismo 130 a 1,300. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos centímetros saltaría el niño? Saltaría 1,300 centímetros. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, para que sepan, ¿listo? Cuando se multiplica por 0, todo un número multiplicado por 0 va a dar 0. Pero, como es importante este tema de las unidades, de las decenas, de las centenas, si yo no hago este proceso, ustedes posiblemente van a omitir este 0 y va a quedar 130 y les va a quedar malificado. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar de tarea desarrollar la página 44. Tiene más ejercicios, pero ya saben, ¿listo? Entonces, los desarrollan y lean muy bien lo que deben hacer para que desarrollen las actividades. ¿Listo? Vamos a ir a poner la tarea. Entonces, Ahorita que empezamos a ver multiplicaciones, esto es mejor dicho que los cuadernos van a estar llenos de números. Yo hice esto así de colorines, mientras les iba explicando, ¿no? Pero, por favor, háganlo bien ordenadito los números. Entonces, la tarea es la página 44. ¿Listo? Y listo, niños. Entonces, por favor, practiquen con los ejercicios. No va a ser necesario, pues, hacer en el cuaderno. Aunque algunos sí los vamos a hacer en el cuaderno. Más adelante les voy a dejar algunas tareas que hagan desarrollar la gestión en el cuaderno, pero como tenemos en el libro varios, eso nos va a servir mucho. Listo, mis niños. Terminamos la clase matemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo.